No se queden en tráfico y llegan a lo que el jefe está diciendo en este track Si tú no lo estás haciendo de corazón, mejor retírate de esto Otros no se quieren superar con buenas letras Esa es la verdadera grandeza Hácelo siempre como tú lo sientas Otros en los platos se hacen su oeza Otros con su ritmo muestran fuerza Cuando hay trabajo siempre habrá belleza Pasan tiempo y sigues ahí, siempre de pie contra designios En una lucha por ser uno mismo Tienes mujer, familia que cuidar Por eso te levantas temprano pa' trabajar Todo empezó con un cuaderno, bolígrafo tus versos Y ahora te pagas gastos pa' tu propio concierto Crees que la vida te puede ganar el pulso Pero tu sonido, hermano, no estará corrupto A veces sientes que estás fuera de sitio Si jóvenes te atacan por ser tú mismo Tú tienes el derecho a realizar tu sueño Y en el fondo sabes que ya lo estás cumpliendo Solo ganaste calderillas con tu musical Pero tú sabes que vale porque es auténtica Sales pa'lante con trabajo y con esfuerzo ¿Quién tiene derecho a decir que mi papá muestra? No se quieren superar con buenas letras Esa es la verdadera grandeza Hácelo siempre como tú lo sientas Otros en los platos se hacen su proeza Otros con su ritmo muestran fuerza Cuando hay trabajo siempre habrá belleza Tu gastas de verano para tener tus platos y mesa Luego por época pa' vinilos en remesas Todas tus pastas se las lleva tu pasión Cientos de agujas y esos discos de importación Conoce tu condición, lo que digas no molesta Sacas algo de pasta pinchando rap en fiestas Por los locales no cobraste suficiente Pero repetirás porque así es como lo sientes Todo el ritmo, un hobby, muchos no entienden Sentíamos pasión, aunque algunos no recuerden Son muchos cambios pero sigue la esencia Tu plato sigue girando y eso te da la fuerza Quieres mal cambio pero necesitas trabajar Para así comprar el Serato y por supuesto un Mac Sigues con tu plan y es incorruptible Lo haces de verdad y no importa lo que ellos dicen No se quieren superar con buenas letras Esa es la verdadera grandeza Hácelo siempre como tú lo sientas Otro ritmo plato se hace en su loeza Otros con su ritmo muestran fuerza Cuando hay trabajo siempre habrá belleza Todo empezó con un tracker de amigas No hacía falta más Esas limitaciones te ayudaban a mejorar Piliaste pasta para un sampler Quieres prosperar Tu creatividad te dice que nunca te debes limitar Piliaste un crédito para comprar más trato Un gran esfuerzo pero quería llegar muy alto Tiendas de segunda mano pillaste la música Discos polvorientos te daban la vida de verdad Llegaba tarde del trabajo Quería sacar más tiempo Pero a veces te podía el cansancio Pa' ti no tiene mérito porque disfruta Pero sería genial vivir de lo que a ti te gusta Ya llevas años persiguiendo sueños No te rendirás porque esto te mantiene cuerdo Lo haces con pasión y eso te mantiene auténtico Lucha por tus sueños, me espero, disfruta haciéndolo Unos se quieren superar con buenas letras Esa es la verdadera grandeza Hácelo siempre como tú lo sientas Otro de los platos se hace en su noeza Otro con su ritmo muestran fuerza Cuando hay trabajo siempre habrá belleza Es que tú tienes que creerlo DJ Wanda, tírame la lágrima Dale, dale, dale No, no, dale, 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 dale